1.29 minutos en este momento, ya saben que con esta sintonía toca hablar de cultura de cine, seguir hablando de cultura de cine, lo que llevan haciendo años también en la claqueta, un programa hermanado, vamos a decirlo así, un cuyo director, creador, vamos a echarlo unos minutos, pero lo primero yo tengo que saludar a mi Luis Alberto Jiménez. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Encantados de hablar contigo y con nuestro protagonista, presentárnoslo. Pues mira, hoy está con nosotros Pepe Nieves, que es uno de los críticos para mí más importantes de España y además, como tú has dicho, es el creador y director del programa cinematográfico La Claqueta, en Radio Marca, que esta semana cumple año. Ya nos va a explicar Pepe un poquito cuántos años cumple y vamos a hablar un poquito de cine con él, si te parece, que ya le tenemos con nosotros. Pepe Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por esa introducción de Luis Alberto, que yo simplemente soy un humilde periodista radiofónico dedicado al cine, que me gusta el cine con pasión y tengo la suerte de disfrutar desde hace 38 años un programa de radio dedicado al cine de forma ininterrumpida. Es que en eso, Pepe, claro, ha sido una emocionada presentación porque es que él lo vive muy de cerca, ¿no? O sea, ahí se cruza vuestras vidas y vuestros intereses ahí, ¿eh? La radio, el cine... Pues ya nos has dicho, Pepe, que ya cumplís esta semana 38 años. ¿Sabes? ¿Llevas la cuenta de los programas que habéis emitido? Sí, llevamos en estos momentos, si mis cuentas no me fallan, 1780 y pico programas, más o menos, más o menos. Casi nada, casi nada. Casi nada, dos o tres. Pero vámonos al uno. Dos mil ochocientos sesenta y tres, mil ochocientos sesenta y tres, que tengo aquí la chuleta. Muy bien. Entonces, como Luis Alberto, que siempre me pone el número de su programa, yo solo no lo he hecho y ahora yo me arrepiento porque digo, ay, no llevo yo bien, 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 bien la cuenta. Entonces, eso está muy bien hacerlo. Pero vamos hasta el uno. ¿Cómo surge la idea, Pepe, de hacer ese programa? No sé si partió solamente de ti, colaboró con alguien en sacarle a la luz. Bueno, la idea del programa surge de un colectivo de gente joven que nos apasionaba el mundo del audiovisual en general, que se llamaba Claqueta, y que habíamos hecho ya programas en emisoras municipales de Barcelona, fundamentalmente, en Radio Gramanet, yo después de forma ya individual en Radio Hospitalet, y llegamos a Cadena Catalana, que era en aquel momento Radio Reloj de Radio España de Barcelona, y le propusimos a Pedro Bernal, yo en un primer momento yo me iba a cubrir San Sebastián en el año ochenta y dos, y una noche nos fuimos a buscar a un compañero, Albert Castillón, que muchos conoceréis evidentemente, pues estuvimos charlando con Pedro, yo le dije, me voy a San Sebastián, no sé si queréis alguna crónica, si tenéis a alguien allí que os vaya a hacer alguna crónica, y digo, no, no tenemos a nadie, pero podría ser factible, posible, y bueno, después de esas crónicas me llamaron porque querían que hiciera la Claqueta ahí en Cadena Catalana, y así comenzó, y con José Antonio Maurenza, hoy en día en Televisión Española aquí en Barcelona, pues los dos, mano a mano, hicimos la primera Claqueta, un media horita de programa, repaso a los estrenos de aquella semana y ya está. Claro, ahora ya tenéis más tiempo, y nos puedes decir dónde podemos escuchar la Claqueta y cuánta duración tiene el programa que haces. Actualmente teníamos hasta el domingo pasado una hora de emisión, a partir de este domingo en el cual cumplimos los 38 años, recuperamos las dos horas que habíamos perdido con el confinamiento en el mes de marzo, al tener que hacer el programa prácticamente desde casa durante casi tres meses, no podía ir a la radio y tener a todo el mundo, bueno, como ahora, vía Skype, vía Zoom, vía teléfono, etcétera, y a partir de este sábado de 7 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en la FM de Radiomarca Barcelona, de 8 a 9 de la mañana ya por toda la cadena de Radiomarca, y hay las posibilidades del podcast en la web de Radiomarca Barcelona. Lo grabamos los sábados por la mañana de 10 a 12 vía streaming, quien se quiera conectar se puede conectar con la web de Radiomarca Barcelona y puede oír cómo grabamos el programa, inclusive vernos a través del Twitter de Radiomarca BCN y además las app de la radio, de Radiomarca Barcelona, a través de las cuales también podemos escuchar el streaming mientras lo grabamos. Y después, claro, como siempre, el podcast, que es la panacea de la radio hoy en día. ¡Qué multimedia todo, Pepe! La radio nos hemos tenido que adaptar, ahora mismo está en entrevista, por ejemplo, por videollamada, que se puede ver por Facebook, por YouTube y todo, o sea, que es que nos hemos tenido que adaptar. Como no sé si se ha tenido que adaptar el cine, ¿cómo ves tú el panorama actual del cine español y del cine mundial bajo esta pandemia? A ver, el panorama como creación cinematográfica yo lo veo bien en general. Hay cada vez, yo diría, una mayor profesionalización por parte de todos los que intervienen en ese factor. Hay un cuidado por los guiones, etc. Para mí el gran problema actualmente con la pandemia es la sala de cine. Actualmente se ve mucho cine, pero casi la mayor parte del cine que se está viendo hoy en día se ve a través de las plataformas digitales, a través de Internet. Y las salas de cine, con las decisiones de las multinacionales, Disney, Universal, Paramount, prácticamente, de aplazar estrenos hasta el 2021, o como el caso de Disney, de comenzar a estrenar directamente en su plataforma audiovisual, pues se provoca muchos interrogantes sobre qué pasará con las salas de cine, si podrán aguantar sin poder estrenar el Bond de turno, la Guerra de las Galaxias de turno, la película de dibujos animados de Disney de turno, etc., etc., que son, al final, las películas que llevan, yo diría que el 70-80% de público a las salas, porque después las salas de VO son las que mejor están aguantando, porque es lo que se está estrenando actualmente, y porque ese público no es tanto de este tipo de películas, son salas más reducidas, y ahí sí que yo creo que el público está acudiendo, y más o menos están funcionando, pero las salas de versión doblada, las salas comerciales, lo están pasando mal, y con estas decisiones lo van a pasar, en este caso, muy mal. Se nota. Acabas de estar, esta semana pasada, en el Festival de Sitges, que ha concluido, donde además te han dado un premio, por lo tanto, otras felicidades que hay que darte. ¿Hay alguna de las películas que hayas visto en Sitges que nos va a sorprender cuando llegue a los cines? Sorprender, sorprender, yo creo que el cine hoy en día ya no sorprende a nadie, sobre todo los que llevamos, como Luis Alberto, como yo, tantos años viendo cine, ¿no? Pero sí que hay películas que, como mínimo, por ejemplo, la ganadora, de Brandon Cronenberg, lo que te hace ver es que de tal palo te bastilla, y es que el hijo ha aprendido mucho del padre, y además lo ha hecho de una forma absolutamente notabilísima en una película como Possessor, que no es una película para todos los públicos, porque es una película que tiene mucho gore, mucha sangre, y que nos recuerda mucho a Scanners y otros títulos de su padre, ¿no? Mal Nacidos, pues evidentemente son películas que a mí me más grande impresión, porque no solamente es una película de aventuras con zombies española, dirigida por dos directores españoles, como Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, con un reparto excelente, sino que es una película que tiene una reflexión sobre este país y sobre la política de este país bastante notable, y eso que pasa durante la Guerra Civil, y ya digo, hay zombies, con lo cual es una película de aventuras fundamentalmente. Yo digo que hay muchos títulos, algunos no van a llegar a los cines, porque no tienen distribución, no sé si en el futuro la tendrán, pero otros sí van a ir llegando, porque algunos de los títulos que se han visto en Sitges van a llegar a los cines. Y yo, más que un premio, es un reconocimiento, es lo que ha hecho el festival, que cada año lo hace con un periodista que cubre el festival de forma ya, de alguna manera, ya histórica, ¿no?, durante muchos años, y yo estoy agradecidísimo a ese detalle. Pepe, en tu programa haces entrevistas a cineastas, nosotros en esta sección, Luis Alberto también nos invita a hacer a muchos de ellos. ¿Cuál ha sido la más difícil de conseguir para tus oyentes? Esto, Luis Alberto, también podría hablarnos mucho de este tema, pero bueno, vamos a hablar hoy de Pepe Nieves. Yo diría que los que han pasado por el programa no han sido muy difíciles de conseguir, y yo pienso que por la claridad han pasado casi todos los directores cineastas de este país, fundamentalmente, Almodóvar, Saura, Berlán en su época, claro, son 38 años de programa de forma permanente, y a mí hay algo que me ilusiona siempre hacer, es fundamentalmente hablar con los cineastas menos conocidos, los cineastas que comienzan, los cineastas que apuntan, y que en este caso, de alguna manera u otra, van a ser el futuro, y ahí en este caso yo, más que la más difícil, para mí ha sido la más fácil, es tener siempre que se lo he pedido a Bayona, porque además era oyente del programa, es amigo, y sin duda alguna desde sus primeros cortos con los cuales ya lo entrevistaba, tanto El Hombre Esponja y Mis Vacaciones, como después evidentemente con todas sus películas, con las cuales hemos estado hablando de forma habitual, y posteriormente ya, bueno, es uno de los, posiblemente para mí, de los personajes más queridos, porque lo he visto crecer, y además sigue siendo la misma persona que conocí con 15 años, y sigue siéndolo ahora con bastantes años más. Por supuesto, y yo siempre, a todos los invitados, los tengo que preguntar por alguna anécdota, o bien si es un director o actor, alguna anécdota de la película, pues a ti te tengo que preguntar por alguna anécdota curiosa, o alguna, tanto positiva como negativa, que te haya ocurrido durante tantos programas en la plaqueta, alguna anécdota que recuerdes. Uy, anécdotas, seguramente si uno comienza a pensar, muchas, mira, ahora me viene una a la cabeza que tuvo que ver con Almodóvar, estaba él en San Sebastián, Margarita Chapate, corresponsal y colaboradora del programa habitual, estaba allí también cubriendo el festival, teníamos allí en el Victoria Eugenia un pequeño estudio montado, y estábamos haciendo en directo el programa con Alex Casanovas, que estaba presentando Chatarra, si no recuerdo mal, de Félix Rotaeta, y Almodóvar aparece por el, que no presentaba película en ese momento Almodóvar, pero estaba en el festival y aparece por el hall del hotel, Margarita lo llama, se sienta muy amablemente, y tuve, en este caso, por lo que hago siempre, que saludasen los dos invitados, Alex Casanovas, que había trabajado con Almodóvar previamente, si no recuerdo mal, Yanquica, la memoria ahora me falla, y bueno, y el saludo fue el saludo más frío que uno recuerda en su historia de periodista, porque prácticamente, y Alex Casanovas me puso unas caras que estaban en el estudio de Barcelona, terribles, y resulta que después me enteré, claro, eran tiempos de Twitter, de Internet, que dos o tres días antes, Almodóvar había declarado en una revista francesa, que era en Cayerstu Cinema, que Alex Casanovas era el peor actor con el cual había trabajado nunca, por eso, Almodóvar tampoco quiso decirle casi nada, porque no sabía si él había oído esa frase, cosa que Alex Casanovas nos dijo que sí, que la había oído, o sea que, imaginaros, la situación fue violenta. Sí, se cortaba, se cortaba la tensión, nos quedamos sin minuto Pepe, pero me he puesto aquí dos preguntas, Luis Alberto, que yo creo que son interesantes, aunque me las responda de forma esquemática, me dice que si ya se saben las tres candidatas, para los Oscars, para representarnos a los Oscars 2021, y luego yo, La frontera infinita y Lo que arde, que me digas cuál es la favorita tuya de estas tres, para que vea los Oscars, y luego que nos dejes aquí una recomendación de película, o la tuya favorita, o la que podamos ver ahora en cines, lo que quieras, así que, en dos minutitos. Yo creo que La trinche de infinita, primero porque es la película, la ganadora de los Goya de este año, y además que es una excelente película, y es una historia basada en hechos reales, una historia de alguna manera social, que ha pasado en este país, y eso a los Oscars generalmente siempre, yo pienso que les ha interesado, las historias particulares, locales, de las diferentes cinematografías mundiales, y después una recomendación, por ejemplo, si tienen posibilidad, aunque sea en una plataforma, el DVD, el Blu-ray, de alegrarse el día, pónganse que a Tanto Bajo la Lluvia, que es una, para mí, de las mejores películas de la historia del cine, o cualquier película de Alfred Hitchcock, y hoy en día, hay evidentemente buenos títulos en la cartelera, hay muy buenas películas, y yo creo que cualquiera de las que han llegado a la cartelera, en los últimos días, por ejemplo, Corpus Christi, que es una de las recién llegadas, es una película que estuvo nominada al Oscar, de la mejor película, para la mejor película extranjera de este año, por Polonia, y es un film interesantísimo, sobre las segundas oportunidades, y sobre la religión, lleno de aristas, y para hacer después un debate. La trinchera infinita, la tenemos apuntada, bailando bajo, cantando bajo la lluvia, bueno, bajo la lluvia, y Corpus Christi, así que nos lo apuntamos todo, y ya, pues oye, el próximo día que hablemos con Pepe Nieves, pues seguiremos ampliando con él, estos conocimientos de cine. Pepe Nieves, ya saben, crítico, creador y director del programa sobre cine La Claqueta, gracias por estar con nosotros, y Luis Alberto Jiménez, también gracias, una semana más. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo, Pepe. Adiós. Un saludo bien, Luis Alberto. Chao. Adiós. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero.